Hola, bienvenido. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy os traigo un montón de novedades en papel para manualidades. Servilletas, papel de arroz, papel para scrap, papel adhesivo, papel para transferencias, calcomanías y muchas cositas más. Si quieres verlas, quédate conmigo. Vamos a empezar con este set de 10 papeles en color craft. Tienen un gramaje de 140 gramos por metro cuadrado y miden 30 centímetros por 42. Este papel tiene un colorcito marrón claro, craft. Es con una apariencia vintage, un poquito desgastado, motivos preciosos, también muy vintage y lo podéis utilizar tanto para scrapbooking como para cartonaje, para forrar cualquier tipo de trabajo y para reciclaje también, por supuesto. Todos los productos que os voy a enseñar en este vídeo los tenéis disponibles en Dipinto Diblu, que como ya sabéis, las que me seguís es una página de venta online de servilletas y todo tipo de productos de papel para manualidades. Os dejaré toda la información y el enlace a Dipinto Diblu en la cajita de información del vídeo. Y vamos con el siguiente producto. Este es un set de papel adhesivo que también lo podéis utilizar tanto para scrap como para manualidades. En este pack vienen 5 papeles de 31 x 33 centímetros. Son papeles adhesivos, es decir, que no tenéis que poner pegamento. Y fijaros qué preciosidad. Ya os digo, os sirve tanto para manualidades como para hacer álbumes de scrapbooking. También tengo que comentaros que Dipinto Diblu hace envíos a todos los países, así que no tenéis ningún problema. Como veis, un estampado precioso, las colecciones combinan entre sí. Y también en la parte de atrás, como veis, tiene micro cortes que facilitan en la retirada del papel para descubrir el adhesivo. También adhesivo es este papel en formato A4, en una medida de 21 x 29,7 centímetros. Ya os digo, también son adhesivos y en unos diseños súper bonitos. Combinables con cualquier colección porque son motivos de puntitos, rayitas, eso combina con cualquier colección. Y también deciros de que sirven, igual que lo que os he enseñado anteriormente, para decoración de cartonaje, manualidades y para scrapbooking. Yo he cogido este en color beige, claro, que combina con todos los colores, pero tenéis más colores además de este. Uno de mis favoritos es esta colección de papel de scrap de color rosa pintada con acuarelas que viene en dos formatos. Este pequeñito de 10,5 x 30,5 cm, que es para hacer tarjetas, y este que es más grande de 30,5 x 30,5 cm, en un papel de 280 gramos y está impreso a una cara. Porque para mí eso es muy importante. Cuando compro un papel de scrap no me gusta que esté impreso a dos caras. Para mí eso es un engaño, porque cuando utilizas el papel una de las dos caras se pierde, así que yo prefiero que esté impreso solo a una cara. En este caso lo puedo aprovechar porque la cara de atrás está en blanco y puedo aprovechar todos los papeles. Al igual que os he dicho, este papel sirve para hacer álbumes de scrap, para forrar cualquier tipo de manualidad, para hacer tarjetas, para todo lo que queráis. Además de esta colección hay tres colecciones más y las cuatro están pintadas a acuarelas. Unos dibujos preciosos y muy muy elegantes. ¿Qué te parece? A que son preciosos. Otra novedad que quería enseñaros son las de cocalcas. Estos son en formato A5 y A4 y son papeles los cuales vienen con formato de fondo transparente que se recortan, se pegan con agua y son digamos para hacer transferencias, pero no necesitan ningún otro producto, solamente el agua. Después las metemos al horno y quedan vitrificadas. Son súper fáciles de aplicar. Próximamente haré algún vídeo para que veáis cómo se utilizan. Se pueden utilizar sobre cualquier superficie, cerámica, metal, madera pintada, piedra, cristal, plástico y mucho más. Aquí os enseño otra colección de papel, esta vez en color craft, como la primera que os he enseñado, pero ésta tiene una medida de 30 y medio por 30 y medio centímetros. Tiene un gramaje de 280 gramos por metro cuadrado. El color es vintage, como veis color craft, súper bonito y es un papel libre de ácidos y lignina, por lo cual no va a cambiar de color con el paso del tiempo. Como los anteriores, podéis utilizarlo tanto para hacer álbumes de scrapbooking como para cualquier tipo de manualidad. También como las colecciones anteriores, son 10 papeles impresos a una cara. Este es otro producto nuevo, el papel para transfer. Con este papel sí que necesitáis un medio para transferencia. Es un conjunto de dos papeles grandes y dos pequeños, como veis, preciosos y ya os digo, con este sí que necesitáis un medio para transferencia, pero también son muy fáciles de aplicar. Muy pronto os haré un tutorial para que veáis cómo se utilizan. Ahora os voy a enseñar el papel de arroz. Este papel de arroz viene en un formato de A4 y A5. Vamos con el tamaño A5, como veis, súper bonito, de flores, pajaritos. Mientras veis el papel de arroz, os recuerdo que todos estos productos los tenéis a la venta en Dipinto Diblu, que es una página de venta online de servilletas y productos de papel para manualidades. Hacen envíos a todos los países y tenéis un apartado de dudas frecuentes o preguntas frecuentes donde podréis encontrar respuestas a cualquier pregunta que tengáis. También tenéis un apartado para contactar con ellos por si queréis preguntarle alguna duda. Y ya por último voy a enseñaros las novedades, algunas de las novedades en servilletas para decoupage. Bueno, como siempre os digo, os dejaré toda esta información en la cajita de descripción del vídeo, debajo, donde pone mostrar más. Siempre lo repito varias veces a lo largo del vídeo, pero en los comentarios siempre hay alguna amiga que no lo escucha, no sé si es que a lo mejor no le pone el sonido al vídeo o no sé. El caso es que tenéis toda la información debajo del vídeo. Y otra cosa, gracias a todas las amigas que también ayudáis a estas compañeras que no no leen o no se enteran de dónde está la información y les contestáis también en los comentarios. Muchísimas gracias porque así me ayudáis un montón. Además de las servilletas, también tenéis en Dipinto Diblu, papel soft o papel japonés, que es un papel muy finito que me habéis visto también utilizar en algunos vídeos que es mucho más fácil de colocar que las servilletas porque no se rompe y no se arruga. Pero este mes no traigo ninguno nuevo para enseñaros. También deciros que mi última colección, mis dos colecciones de papel soft o papel japonés, las tenéis también a vuestra disposición en Dipinto Diblu, en exclusiva. Todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y bueno, me repito más que el ajo. Así que os dejo viendo las servilletas que son súper bonitas y son algunas de las novedades, no todas. Hay muchas más nuevas que podéis encontrar en el apartado novedades. También recordaros que tenéis un apartado de últimas unidades donde tenéis servilletas a muy buen precio. Y ya no me enrollo más. Seguro que te ha gustado este vídeo, así que déjame un comentario, dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigas.